Aseguran que el internet no ha mermado la presencia de niños y jóvenes en la biblioteca municipal de la isla, así fue como lo señaló la encargada de este lugar, Rocío Zapata Martín, quien dijo que hasta el momento se puede palpar una buena afluencia de personas que recurren a la consulta de estos libros. Pues mira, yo siento que no, si el internet es una herramienta muy importante, porque sobre todo los que tienen una computadora en su casa, pues sí, les sirve, pero yo creo que los libros son más completos, la información de un libro es más completa que en lo que es el internet. Muchas veces los mismos usuarios nos han comentado de que, pues el libro está, cuando ellos no encuentran lo que realmente buscan en el internet, pues consultan los libros y pues no ha mermado en ese aspecto, así los muchachos de, sobre todo de preparatoria de la universidad, pues sí, vienen y consultan los libros. Y pues los niños también, a veces de momento veo que hay niños que les gusta mucho leer, vienen a visitarnos y pues consultan sobre todo lo que es los libros infantiles. De igual manera mencionó que el programa de México Conectado que fue implementado en esta biblioteca ha tenido buenos resultados, porque ahora las personas también hacen consultas de información por internet. Mira, la verdad sí, es un programa que nos pusieron por el gobierno federal, el estatal y el municipal, es un programa de internet, este gratis para las personas que quieran venir a la biblioteca. Tenemos dos sistemas de manera de conectarse, la gente que puede estar por el parque tiene la señal para que puedan conectarse a internet.